Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo para pensar en nosotros. Ya lo pensé, llené el tanque y vámonos lejos. ¿Lejos pasando castillos, ponele? Sí, más lejos. La Coronilla, Chuy. Torres, Floripa, Buzios. A donde sea. Para pensar en nosotros. Para pensar en ti y en mí. Y en todas las pequeñas cosas que no rodeaban y que entonces no comprendí. Y es que aún te quiero. Sí, te quiero. Te quiero.